Tú estás bien peligroso, jugando con el fuego peligroso Hermoso con los labios peligroso, con esa lengua nene peligroso Tú estás bien peligroso, jugando con el fuego peligroso Hermoso con los labios peligroso, con esa lengua nene peligroso Tú estás bien peligroso Ese perrón con limón y el pelegrino, con un gringo y un chino en el San Juan Casino Tengo treats, tengo treats como Halloween En la cama él me gusta chupar y make me scream Toma mi ice cream, me enalanta, me guanta, te gusta el peachy cream Con el puro y champaña en el limosín Mamita mi linda, te quiero aquí, la sota tan buena pero es como tú Y sin ti no puedo pensar, no quiero dormir, te quiero sentir Tú estás bien peligroso, jugando con el fuego peligroso Hermoso con los labios peligroso, con esa lengua nene peligroso Tú estás bien peligroso, jugando con el fuego peligroso Hermoso con los labios peligroso, con esa lengua nene peligroso Tú estás bien peligroso, jugando con el fuego peligroso Hermoso con los labios peligroso, con esa lengua nene peligroso Tú estás bien peligroso, jugando con el fuego peligroso Hermoso con los labios peligroso, con esa lengua nene peligroso Tú estás bien peligroso